Vamos a ver cómo se actualiza nuestro perfil en Moodle Centro. Para empezar, en cualquier navegador hay que escribir la siguiente dirección en la barra de direcciones. Esta que estoy señalando aquí arriba. Y una vez que la escribamos le damos a aceptar. Nos aparecerá esta página de plataforma Moodle Centro y tendremos que elegir Granada. Una vez aquí estaremos en el Moodle Centro de Granada donde meteremos nuestros datos de acceso. Si no recordamos la contraseña o el nombre de usuario le damos aquí. Vamos después a acceder y ya estamos en Moodle Centro. Una vez dentro de Moodle Centro, para actualizar nuestro perfil nos vamos a esta flechita que está junto a nuestra foto, nuestra imagen, y le damos a perfil. Accederemos a esta página de perfil de usuario y aquí al lado de la rueda de entrada le damos a la flechita y seleccionamos editar perfil. Dentro de editar perfil lo primero que tendremos que hacer es actualizar nuestra dirección de correo electrónico para que nos lleguen todas las notificaciones. Y abajo, debajo de esta opción, tendremos que seleccionar mostrar mi dirección de correo solo a mis compañeros de curso. Un poquito más hacia abajo podemos escribir datos describiéndonos a nosotros mismos. ¿Vale? Por ejemplo, yo he puesto que soy profe de inglés y coordinador del programa de bilingüismo. Vosotros podéis escribir lo que queráis. Para actualizar la foto o la imagen que queremos que se muestre, simplemente aquí abajo tendremos que arrastrar un archivo de imagen que queremos que nos represente. Y una vez que esté subido, tendremos que describir la imagen. Después actualizamos nuestra información personal con este botón y listo. Gracias. Gracias. Gracias.